Y eso es familia, comienza el programa del pueblo, es hora de pasarla bien, de disfrutar, de despejar la mente, porque empezó el programa, Puerto Rico, Guiana, y decimos todo el mundo, sí, 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 y ahora con ustedes, el más que regala, el más que baila, Alex DJ. ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos arriba! 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 A la pista va a bailar el chiquichiquitiris ¡Ay, qué es eso! ¡Oh, oh, 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 oh Para, 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 muchachos, siéntese, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué qué? Pero, espera, diantres, ¿qué pasó aquí? Este revolú Pero, ¿por qué usted tiene una cadena aquí? Un bling, bling, un bling, un bling, bling, que me mojaron Pero, ¿por qué empiezo por la cadena? Pero mira que... ¡Quítame la bolsa de la cabeza que me africio! ¡Qué bueno, qué bueno que la barroca le doy a la cuesta! ¡No, la bolsa de la cabeza primero! ¿Qué? ¡La bolsa de la cabeza que me africio! ¿La bolsa? ¡Pero! ¡A la bolsa de la cabeza que me africio! Pero... ¡Pero la bolsa que me africio! Déjame quitarle la cadena ¿Qué? La boca, espérate Tengo la boca, espatillada Me apretaron esos desgraciados ¿Qué le pasó? Me vandalizaron aquí Me dieron cuatro patas, cuatro puños Me dieron por piso Y eso me han... ¡Ay, tú me quítame esto! Que esto me molesta ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pacho, te notas que tú no has majado Ni un caballo en la vida, tú! ¡Pero qué revolución que tú tienes, Ale! ¡Bendito sea Dios! Déjame... ¡Ah! Déjame tirarle esta cadena para allá ¡Ay! ¡Feliz! ¡Ya, ya lo solté! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Mira lo que me hicieron! ¡Me hicieron! ¡Mira lo que me hicieron! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Adiós! Pero están todos los chavos ahí Pero... Pero se metieron... ¡Mi pared! ¡Me vandalizaron mi pared! Mira, pusieron el oso de cabeza ¡Uy! Eso es una señal Sí, mira, el oso de cabeza ¡Uy! Mira, el oso de cabeza Mira ¿Qué pasó? Pero mira ¿Pero quién habrá hecho esto? No, no se llevaron los chavos Esto es venganza Sí, porque si no se llevaron los chavos Esto es por venganza Porque aquí no hay No se llevaron los chavos Si no era por los chavos ¿Quién habrá sido? Dios mío ¿Qué pasará? ¿Qué pasó aquí? Pero este revolú Mira el flyer cómo está Mira San Blas ahí Para el lado de ahí Pero esto es venganza Esto no... Esto... Mira el de trivia Cómo está Me lo vandalizaron también Mire, porque mire Los chavos Los chavos Los chavos están aquí Mire, los chavos Los dejaron Mire Los chavos los guardaron Los dejaron allá Ya no están O sea que no... Estaban, pero ya no están No se los robaron Mire, están ahí Pero mira ¿Por qué tú me lo has estado? Ay, tú eres tan bueno Tú me los guardas Sí, te lo estoy ahí Mira, te lo estoy guardando Ahí lo que tengo Mira Qué bueno tú eres Ahí está Ay Mira la infelie esta de bebecita Ay, no La bebecita Honestamente sorprendida Me encanta Así como estilo vandalizado No sé Ay, me encanta Esa sim... La bebecita Eso fue la bebecita Y eso fue la bebecita ¡Infelix! Ya yo sé quién fue Fue la bebecita Como ella no quiere Que yo esté con Mari Pili Porque ella es una envidiosa ¡Envidiosa! ¿Usted cree que ella ha sido La... ¡Pele despintada! ¡Te lavaste con cloro! Mire, no le digan eso, señor Esa fue la que se... Pero déjame... ¡Ningún corno! Mire, déjame empezar a ayudarla Se me rió en la cara Déjame empezar a ayudarlo Porque es que esto Lo tenemos que limpiar aquí Porque yo lo ayudo Yo lo ayudo Ares, tú estás lleno de erizos Por todos lados, Ares ¿Cómo que eri...? ¡Fuck! Tiempo, tiempo, tiempo ¡Mi trago! ¡No está mi trago! Está todo vandalizado Pero tu trago está ahí Como siempre Le saqué dos cucarachitas De adentro Pero está todo bien ¡Quiero mi trago, güey! Estoy practicando, papito Se me quedó una alita Adentro de la cucaracha Pero está todo bien ¿Qué pasó aquí, güey? Está todo vandalizado, güey Me vandalizaron todo esto Me lo tiraron contra el piso Y todo eso Estoy limpiando aquí Porque algo Aquí pasó algo Este señor de los cielos Te noto tenso, güey ¿Qué pasó? Estoy tenso, estoy tenso Me jobaron, me bajaron Me dieron Me patearon Ajataron por el piso Te veo asustado, güey ¡No! ¿Qué tú quieres que esté contento y feliz? Pues ¿sabes qué? Te recomiendo un masaje, güey Ah, eso sí me hace falta ¿Un masaje? Sí Y tengo la pareja perfecta, güey De profesionales Masajistas ¿De qué? De masajistas profesionales, güey ¿De masajistas qué? Profesionales Uy, le salió Tercero de la vecina ¡Arre, güey! ¡Mira el video De los masajistas, güey! ¡Arre! Porque tú tienes Mi novia Ajá Ah, no Oye, pero qué barbaridad Se parece que esa pareja Se parece a Mari Pili ¡Adiós! Sí, yo sé Esa es Mari Pili Esa se parece a la voz de ella Pero como yo tengo Señores, ese es ella No, no puede ser No, esa no es ella Ese es con este muchacho Que está en la suita, ya ¿Sabes qué? Eres un venado, güey Eres sendo venado, güey Ningún venado ¿Es un qué, un qué? Un venado Lo otro, lo otro Un cuernavacense 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 Cuernavacense, güey Arre, arre Arre, güey Arre Tú vas a seguir relajando con él Un día va a virar para atrás Y nos va a dar una pena Ya le es mi amigo Ya le es mi amigo Oye, como está la inteligencia artificial Oye, como bregan la gente Mira Vamos a alegrarnos la vida La cosa uno la coge Pues mira, para alegrarnos la vida Vamos, vamos, no se trivia Espera, espera Para alegrarnos la vida Sí El sábado Este sábado Punto fijo Punto fijo Ahí tienen que estar en nuestro Stand Up Comedy PR Ticket Ahí van a estar los boletos Si ustedes quieren alegrarse la vida PR Ticket en punto fijo Este sábado No se lo pueden perder Quedan pocos boletos Ahí está Ahí está Ahora vamos a alegrarnos la vida Yo no tengo forma de alegrarme la vida Sí, ya tú verás Porque yo tengo Noche de Trivia, maestro Noche de Trivia Noche de Trivia Chino primero Vamos, Chino Venga para acá Noche de Trivia Tengo Trivia Chino Para que ayudes a Cuajito Mira Está en depresión Y está triste Así que la gente que está tan triste Está en depresión Pues hay que hablarle de cosas buenas Claro Para que entonces piensen en otras cosas ¿Está bien? Está bien Perfecto La Trivia Primera Menciona un animal tejestre Que tenga dos cuernos Que tenga un rabo Que tenga cuatro patas Y dos orejas Cuajito No señor, no Eso es un toro, animal Es un toro No soy yo Pensaba que eras tú Ningún toro Dame otro Dame otro, maestro Seguridad Sáquenme la del público Ariet Venga Ariet Ariet Que venga Ariet Ariet Cuando una persona está en depresión Una ansiedad Uno lo que hace es que le habla de otras cosas Para ayudarlo Para motivarlo Dale Voy a ti Dale la trivia La trivia es así ¿Cómo se llama el personaje? Que de tan solo verlo Tiemblan las patas Fácil El señor de los cielos Porque así haces tú Cuando lo ves Que te tiemblan las patas Bueno Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad A mí me tiemblan las patas Próxima Es verdad Estefany 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 Ahí viene la rubia peligrosa Estefany Que nos va a ayudar Esa me va a ayudar Esa me va a ayudar Estefany Ayuda Vamos a ver Bueno vengo Cuando un amor es real Y está en distancia ¿Qué sucede? Yeah Amor de lejos Amor de Más fácil Más fácil Es lo que tienes tú Con Maripiri Que te pegan los cuernos Ah Bendito Así no me ayudan Yo no soy ningún cando Ayuda a Guarná Este ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene ahora? Tengo a Tatín Tatín, ¿eh? Tatín, dale Tatín Una palabra positiva De un payaso Una palabra positiva Para un payaso No, de un payaso De un payaso Para mí Dale, trivia, trivia Allá arriba en el cerro Acá abajo en el llano Le di la mano A un venado Creyendo que era tu hermano ¿Por qué todo tiene que jimar con vela? Ay, 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 ay ¡Aje! Ah, llegó a Aje Aje Bueno, la del Señor de los Cielos Dale una trivia Para el Señor de los Cielos Dale Había una vez Un cerdito Que creó una casa de madera Para protegerse de un lobo Feroz ¿Cómo se llama el cuento? Pesullendo de mí Todivio Cuerna Bacense Aje Es verdad Eso fue Usted tiene toda la razón Ese mismo es el cuento Así se llamaba Gracias Señor de los Cielos Infeliz ¿Ni lo dice ahora Después que se va? No, lo voy a decir antes Para que me jastre por piso Gracias a Dios Que jueves Porque a mí no me gusta Pelear los jueves Mira quién falta Tengo Busó también Busó Busó Ahí en la trivia Busó Este es para ayudar A los muchachos Dale Busó Ahí viene Hector ¿Tiene una trivia él? Es chiquito Cuernú y buena gente Cuajito No señor Era una cabrita ¡Vaya papá! ¡Musica! Para, para, para La música ¿Qué pasó Que tú no llegaste A dormir anoche? ¿Qué pasó Que tú no llegaste A dormir anoche Y yo tuve que acostarme Porque nadie me cocinó Porque me dieron Una pela aquí Tú no me ayudaste Y no pude llamar Por teléfono Porque me jodaron El teléfono ¿A ti te dieron Una pela? ¿Y quién fue Ese infeliz? ¿Quién fue Ese infeliz? Bueno, no sé Vamos a hacer Prueba de ADN Pero si fue Lupillo No hay pelo Para hacérsela ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Para, para, para Para, para Todo el mundo En esta fiesta Se tiene que divertir Bueno, bueno Mi gente Bueno, mi gente Bueno, estamos buenos Ya todo bien Todo va a sentarse Cuénteme ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, yo llegué Y su hermano Estaba amarrado ¿Qué pasó, animal? Pues yo no sé Esos minutos Estoy preguntando ¿Qué fue lo que pasó aquí? Por eso, pero Primero lo estoy saludando Antes de empezar el cuento Ah, así es que tú saluda Muchachos, papá Tanta gente que yo pago aquí Esto es una cosa terrible ¿Cómo es la vandalizar esto aquí? Hay que llamar a la policía Su hermano estaba amarrado Lo tenía en la boca amarrado Con candado Esto estaba tirado aquí Un revolú Me dieron una pela Me dieron una pela Me dieron una pela Tejible y eso Yo no pude defenderme Yo sé karate Yo sé karate Pero eran como 20 Yo voy a chequear las cámaras ahorita A ver si eran verdad Bueno, en realidad eran dos Bueno Era uno Y chiquito Pero es igual Me dieron de por la espalda Y no pude defenderme Ay, tan bobo que tú eres bueno papá que pasa papá hoy sí tú sabes que yo estaba analizando tu cajera sí y yo me he dado cuenta de que tú eres álex dj de puerto rico porque la gente loca contigo en puerto rico pero imagínate que tú vayas a viajar si tú vas a viajar ahora en ese momento tú tú sabes que todo el mundo da el pasaporte sí pues en este caso tú no tienes que dar pasaporte porque yo traigo el a international identification system what international identification system eso es un sistema que cuando ellos te vean automáticamente van a decir este es álex j de puerto rico pero por encima de nada más por mirarte nada más pero por encima del pasaporte americano por encima del pasaporte yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero me duele la espalda y ahora te vado pero mira porque usted le va a dar a ese sí bendito está porque se dejó dar le voy a dar porque se dejó la próxima vez no te dejes dar así así cuando chico cuando el tiempo de antes porque te dejaste 500 o 500 o 500 yo lo tengo aquí lo que es la identificación existe international identificación lo tengo aquí lo tengo aquí no pero siempre no tengo ahí porque tienes que hacer eso y feliz era este chino donde está traerlo para acá el papá saca la cabeza por ahí para para automáticamente que la gente te va a decir ese jales de puerto rico no hay forma de que no lo sepan alex y j de puerto rico ese es el mojo papá y el mojo significa puerto rico no hay no tiene que enseñar ni pasaporte no me no me tape no me tape no me no me tape 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 feliz no me tape esto es una garita no no es una garita una guagua escolar otra vez me cogieron de bobo ha hecho papá tú sabes lo que vale eso mira llévatelo para allá yo me voy señores y señores nos vamos con nuestros amigos de ss los expertos de ss mira mira los números 1 en puerto rico escucha bien los expertos de ss siempre buscan la manera de hacerte la vida más feliz ahora más que nunca vale la pena estar asegurado con asc escucha esto si el vehículo está asegurado con asc y no se puede mover por los daños recibidos en el accidente de tránsito asc se encargará del trámite costo de la grúa en lugar del accidente así como lo oyes te tramitan la grúa y se encargarán del costo todo con tan solo enviarle un mensaje por whatsapp bien fácil asc se ocupará de coordinarles a sus asegurados a cualquier hora el servicio de grúa en todo puerto rico hasta su hogar o un lugar seguro y también se encargarán del costo para más detalles visita escoge asc puntocom recuerda este servicio es sólo para los asegurados de asc no lo es más al renovar el marmete escoge asc venga para acá mi amiga la primera participante marix marix se venga para acá bienvenida fuerte el aplauso para marisa marisa cómo está de dónde viene desde junco puerto rico desde junco para el mundo al mundo mira marisa con un carrito que usted quiera dale con el que usted vaya a jugar ok marisa venga para acá entonces mira lo que va a pasar marisa usted ve esa línea azul que está aquí la raúl ve haga raúl en marisa tú quieres que esta línea porque tiene que poner el carrito después de la línea tú quieres que la hecha para allá para allá ok marisa a que usted se dedica llama de casa trabaja estudia ejecutiva del hogar ejecutiva del hogar muy bien a amar y dice ahí un poquito más poquito más ahí está bien verdad ok gracias raúl ahora le gusta la pauta bueno marisa yo necesito que este carrito usted le de cuerda verdad y venga por ahí venga por ahí y venga 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 y cuando pase la línea azul se quede que sea donde sea después que pase la línea azul se quede donde sea y si se queda el regalo 200 dólares que usted cree marisa está bien marisa vamos para atrás y lo suelta por el mismo medio también lo que usted entienda marisa 200 dólares gracias a mis amigos de a ss nos vamos con deslizatron maestro dale patra marisa ahí viene marisa ahí viene va bien va bien va bien se quedó sin gasolina marisa venga para acá próximo participante venga para acá mi amigo su nombre es ángel ángel de dónde viene de guayanilla de guayanilla ángel cógete el carrito que tú quieras ahí o quieres con esta misma la que tú quieras mira ángel venga acá cuántos años tú tienes ángel 17 17 y cuando termine que va a estudiar soldadura soldadura muy bien hay muchos chavos está pagando la obra un montón y muy bien mira mi amigo ángel usted esté para este palante de los de los sueltes miraba por ahí va por ahí va por ahí va por ahí yo necesito que ese carrito caiga después de la línea azul y se quede encima también se quede encima de la mesa ok lo de aquí aquí está bien ángel está bien teniste ángel está bien ángel por el medio va dale cuando tú quieras pero ángel por más que te explique bendito sea dios por más que te explique coge de este mira ángel este para atrás este para atrás y lo suelta no no me digan nada si no lo entendí o no me digan nada de las patras papito y lo suelta ahí está dale está bien tal ángel pasa por ahí va próximo venga para acá próximo participante brian brian con un carrito el que usted quiera ahí está esta es linda esta es la esta es la homer la homer nueva tu nombre es brian brian mira brian hay unos carritos más lindos es que esta esta es el eléctrica y no la cargaron hoy en coge esta este te gusta la bambolki este mira está buena dale brian yo necesito que la bambolki la suerte y la suerte por ir para abajo está bien ok dale a la una a las dos y a la suéltala brian yo creo que sí yo creo que sí gracias brian pase por ahí mi amiga venga para acá que las mujeres conducen mejor que los hombres venga para acá su nombre es querían querían de dónde viene de guayanilla de guayanilla mi amiga lo mismo con usted está bien dale vámonos guayanilla la casa y y y y y y por poquito mi amigo venga para acá último participante con un carrito ahí está vamos para allá mi pana tu nombre es cristian cristian venga para acá de dónde usted de guayanilla de guayanilla dale cristian vámonos cristian y y y y y y y usted venga para acá que fuera más cercana mira lo que vamos a hacer con un carrito el que tú quieras raúl venga acá yo voy a poner ve para allí mami cojo un carrito y voy para allá mira yo voy a ponerle esto aquí verdad cojo un carrito yo quiero el mismo carrito que tenía el mismo carrito que tenía este no 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 el dinosaurio ok mi amiga si usted pasa el carrito después de la línea azul y se queda no se cae yo le voy a dar 50 dólares a usted 50 dólares a usted 50 a usted 50 a usted y 50 a usted pero si no lo pasa o se cae y perdió todo el mundo sin presión buena suerte vámonos dale ay 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 si la ganadora 50 50 50 50 50 50 todo el mundo gracias a ese c y ahora señoras y señores ya yo estoy listo nos vamos con mis amigos de selectos mira donde va donde va supermercados selectos vuelve con el nutri selectos se para la fecha el sábado 6 de abril en el museo del niño en carolina ve con tu familia y disfruta de diferentes actividades como casas de brincos show de payasos personajes de atención atención zumba pintura premios y mucho más los esperamos desde las 9 de la mañana entrada gratis y también consigue productos de gran calidad al mejor precio supermercados selectos bueno yo tengo señoras y señores donde va venga para acá el primer participante rapidito venga para acá el primer participante yo tengo 200 dólares ay yo necesito que el que venga paree yogur con el yogur que está arriba vainilla con vainilla fresa con fresa vainilla con vainilla fresa guineo con fresa guineo edwin ven para acá de dónde viene de río piedras edwin te voy a decir algo ahora mismo ninguno está donde tiene que estar ven acá edwin con esto me refiero a que ninguno está pareado con el de abajo significa que tú debes mover los cuadros a un lugar que no sea el que está ahora mismo está bien buena suerte vámonos vamos a ver si las pega son 200 dólares edwin vámonos edwin 200 dólares gracias a selectos buso consigue productos de gran calidad gracias a nuestro amigo de selectos ya sí edwin edwin te quiero decir que hay una sola correcta gracias edwin pasa por ahí último participante venga para acá mi amigo venga para acá papi cómo tú estás está bien sí estoy bien de dónde viene de guaynabo y tu nombre es jose cuantos años tiene jose 18 18 jose venga para acá hay uno de estos potes está donde va otros los otros tres no están donde van tienen que parearlo vainilla con vainilla fresa y guineo con fresa y guineo está bien vámonos ahí viene mi amigo vamos a ver se está sobando las manos está pensando ahora tiene un poquito de ansiedad está pensando jugando por esa gift card de 200 dólares gracias a nuestros amigos de selectos ya sí ya cómo usted cómo usted asumió que esos son los 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 lugares no adivinando 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 yo no tengo ningún método para hacerlo lo pusiste lo puse ahí y fue el corazón el corazón me dijo que ese va ahí el otro va ahí etcétera el corazón le dijo mira el corazón le dijo jose usted tiene 18 años yo le voy a decir una cosa algunas veces el corazón te traiciona pero jose algunas veces el corazón te dice la verdad y te dice por dónde es que oíste jose vamos a verificar si hoy te ayudó el corazón jose acabas de llevarte los 200 dólares el corazón no falló esta vez jose que caiga el confeti jose que caiga el confeti el corazón no falló hoy jose felicidades gracias que no te duele el corazón yo no creo que me va a traicionar no 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 tacho jose te llevaste los 200 dólares felicidades dame una pausa vengo ya hasta puerto rico gana como dice el corazón nosotros pausamos en breve regresamos con puerto rico ricos fiona se que te pasas diciendo que jose 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 Mira, ese llamado que tú sientes por la enfermería no espera. Por eso en Nuke University hemos diseñado nuestros programas de enfermería para que termines en menos tiempo y con la excelencia que solo una universidad acreditada te puede brindar en Nuke el grado asociado en enfermería. Puedes completarlo en 24 meses, hacer un bachillerato en ciencias de enfermería en un año y medio y escoger entre diversas maestrías relacionadas a la enfermería que puedes culminar en solo un año. Sí, existe una universidad que te prepara para el mundo de la enfermería con el nivel y rapidez que exiges. Nuke University, oriéntate en nuke.edu. Y si quieres participar en vivo con tu clase graduanda por esos mil dólares, solo envía la palabra graduandos al 787-420-9020. Ya estamos listos, preparados, vamos a recibirlo. Adelante que se abra la puerta de oportunidad de Buzón. Escuela Asunción Rodríguez de Sala, la primera en estar. Esa es la clase Lion de Guayanilla. Y ahora recibimos la escuela Amazing Christian School de Guaynabo. Ahí está la clase Eternals. Y la tercera, pero no menos importante, la escuela Ramón Vila Mayo de San Juan. Ahí está la clase Legacy. Bueno, señoras y señores, tres escuelas. Primero que todo, buenas noches a todos. Bienvenidos. Mil dólares. El que gane hoy pasa este domingo por esos mil dólares. La escuela viene de Guayanilla. La clase Lion, bienvenido de toga negra. Guaynabo con toga blanca. Y San Juan, clase Legacy con toga azul. Bienvenido. Voy a hacer preguntas. Vamos a comenzar con ustedes. Guayanilla, silencio total en el estudio. Juegue en su casa, diviértase, pásela bien. Mire, comenzamos. Silencio total, aprender a divertirse, a jugar. Mil dólares en juego. Guayanilla, vamos al mambo. Primera pregunta. Literatura. ¿Cuál de las siguientes escritoras es la autora de la obra literaria Cuentos de Baluna? A. Isabel Allende. B. Julia de Burgos. C. Mayra Santos Febres. Silencio total en el estudio. Guayanilla. La A. Ellos dicen que la A. Isabel Allende. Eso es correcto, punto. Guaynabo, vamos. ¿Cuál de los siguientes escritores es el autor de la obra literaria Las Hojas de Otoño? A. Paulo Coelho. B. Julio Verne. C. Víctor Hugo. Jugando por mil dólares. A. Este, la B. La B. Eso es, Julio Verne. Incorrecto. Era la C, Víctor Hugo. San Juan Escuela Ramón Vila Mayo. ¿Quién es el autor de la novela El Vencedor Está Solo? A. Paulo Coelho. B. James Joyce. C. Luis Negrón. Jugando por el pase y la final semanal de este domingo. Por eso, mil dólares. Gracias a Nook University. La. La. Paulo Coelho. Eso es. ¡Correcto! Seguimos. Vámonos con Guayanilla. Química. Según la tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del Sia Borgio? A. 106. B. 117. C. 112. La B. La B. 117. Eso es. Incorrecto. Era la A. 106. Guaynabo. Vámonos. Según la tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del Laurencio? A. 101. B. 109. C. 103. La B. La B. 109. Eso es. Incorrecto. Vámonos con San Juan. Según la tabla periódica, ¿cuál es el número? Número atómico del protactinio, A91, B95, C98. La A. La A. 91. No, eso es. Correcto. Mi amigo, usted fue el que es del otro día, de la planta. Vaya el micrófono ahí. ¿Está bien? Sí. El que yo escuché en el baño que dijo aquello bonito y yo vine acá y lo de la planta eléctrica. Sí. Y están hoy otra vez, qué bueno. Qué bueno, mi hermano. Gracias. Muy bien. ¿Qué le han dicho ayer en la escuela? Nada, me han felicitado los maestros por esa buena acción y me han reconocido por eso. Muy bien, muy bien, qué bueno. Gracias. Seguimos. Vámonos con Guayanilla. Geografía. ¿Qué municipio queda al oeste de Ayuya? Autuado, B, C, A, L, C, Orocovis. Silencio en el estudio, por favor. Disculpa. La C. La C. Orocovis. ¿Eso es? Incorrecto. Y ustedes en su casa, todos los graduandos, atención, si quieren venir, le estamos regalando toda la semana mil dólares para su clase graduanda. ¿Qué tiene que hacer? Mire, anota este número, tienen una foto a la pantalla y se le envía a la madre encargada, a los maestros, al presidente de la clase. Mire, tiene que enviar la palabra graduando, mensaje de texto de WhatsApp a este número, 787-420-9020, 787-420-9020. Y viene a participar por esos mil dólares de clase graduanda de grado 12. Seguimos. ¿Qué municipio queda al este de Sabana Grande? A, Yauco, B, Guánica, C, Lajas. Jugando por mil dólares. La A, Yauco. Ellos dicen que la A, Yauco, que municipio queda al este de Sabana Grande. A, Yauco, ¿eso es? Correcto, punto. Última pregunta, muchachos, vamos. ¿Qué municipio queda al norte de Peñuelas? Agua y Anilla, P adjunta, Cero Covis. La B. La B, adjunta, ¿eso es? ¡Correcto! Quiero que le un fuerte aplauso a Guayanilla y a Guaynabo. Los invito para una próxima, pasen a su lugar. Pero los que vienen este domingo por esos mil dólares, venga para acá. San Juan Escuela Ramón Vila. Mayo, vienen el domingo. Felicidades, mi hermano. Yo voy a una pausa, pero vengo ya, quédate ahí. Este Puerto Rico gana el programa del pueblo. Esto apenas comienza. Mucha diversión, entretenimiento y mucho más. Eso te espera aquí en Puerto Rico. ¡Gliana! Los campeones, los campeones. Vengo ya. Quiro Plaza, tu centro quiropráctico. En la Torre de Plaza Las Américas. Atendemos todo tipo de dolores. Cuello, espalda, problemas de discos, entre otros. Llámanos, 787-294-2600 o búscanos en las redes. Quiro Plaza. Llegó el momento mágico, los saludos de Tatín. Pero primero, yo quiero saludar a toda la gente de Cabo Rojo. Hormiguero, San Germán, Bayamón, Ponce, la gente de Villa Palmera. Tenemos... Ah, es tu segmento, es tu segmento. Eso, aquí estamos. Si no la dejo, se me queda con el... Empezamos celebrando a la nena linda. ¿Cómo se llama? Camila. Camila, mira qué bella. David, Wanda de Dorado, Zoraida, Baxayda de Ponce, Mariana, José Antonio de Humacao. Adrián Gabriel, que cumple también 13 añitos. Ana Pedro de San Sebastián. Andy de Guayanilla. Mercedes, Torres de Trujillo. Y seguimos con Rosario Pagán, Carmen Cruz, Iván y Elisea, José Ramos, que también cumple año del Departamento de Salud, Genaira y Leánis, que cumple también Marixa, suegra de Yilca, que cumple año también, y José Luis Pizarro. Especialmente a la licenciada Alejandra Tercedor y a la doctora Juanita Centero, por ser la semana de la dietista. Saludos a Carlos Miranda, que cumple año. ¿Tú sabes qué, Estefanía? ¿Qué? El 13 al 20 nos vamos de octubre para el crucero. Vamos a celebrar los 50 años de Tatín. Mucha fiesta, muchas cosas, mucha rifa. Vamos a tener una sorpresa importante allá para los payasos que vayan. Seguro que sí. Pueden llamar al 751-5959, extensión 3202, con Ixa Rosa, Travel Planet. Seguimos con... Antes de seguir, a mi abuelita en hormiguero, abuelita Fanny, te amo, desagüita, te amo. Ahora sí, seguimos con Alex DJ. Gracias, muchachos. Ya yo estoy listo, señor, señores. Nos vamos con Encuentra el Par de McDonald's. Oye, mira, hoy estoy como para eso de no sé qué comer, My Combo. No sé qué comer, My Combo, pues. McDonald's tiene justo lo que necesita con el rico My Combo. Tú tienes el poder. Escoge entre un principal como el delicioso McDoo, un rico McChicken o unos crujientes Chicken McNuggets de seis piezas y dos complementos por tan solo 4.49. Y si el antojo es grande, puedes añadir más complementos como las McPapas regulares, Chicken McNuggets de cuatro, refrescos de 16 onzas o Sunday Plain. Por un dólar cada uno. Dale para McDonald's y disfruta todo el poder de escoger que da el My Combo. Para Papapapá, me encanta. Dile sí a esta súper oferta. Para Papapapá, me encanta. Muy bien, vengan para acá los participantes. Juguen en su casa con nosotros. A ver si usted tiene buena retención de memoria, de memoria corta. Vamos, échate para acá, mi amigo. ¿Todo bien? Yadiel, vaya al microfono. ¿Está bien? Todo bien. ¿De dónde viene Yadiel? De Moca. ¿De Moca? ¿Con quién anda por ahí? Con David. ¿Con David? ¿Y quién es David? ¿Pana? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y entonces por acá, Luis, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde viene? De Río Piedra. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi hermano Israel. Ah, perfecto. Muy bien. Muchachos, yo tengo 20 números. Se llama Encuentra el Par. Mira lo que va a estar pasando. Hay dos cosas de cada producto. Dos Big Mac, dos papitas, dos refrescos, dos logos de McDonald's. Ustedes van a tratar de conseguir, obviamente, el par. Por cada par que usted encuentre, le doy 20 dólares. Por cada par que usted encuentre, le doy 20 dólares. Vamos a comenzar con usted, Luis. Déjame el primer, déjame un número. Dale. El cuatro. El cuatro. Vamos a ver qué es el cuatro. A solo 4.49. ¿Dónde está el otro a solo 4.49? Vámonos. El 13. ¿El 13? Vamos a ver qué es el 13. No, el logo de McDonald's. Yadiel, vamos. El 7. El 7. El 13. El 13. Vamos a ver qué es. Ahí está el logo. Sí, tiene 20 dólares. Luis, vámonos. Dame uno. El 1. El 1. Vamos a ver qué es el 1. Ajá. Y el 17. Vamos a ver si está ahí. Sí, correcto. Tiene 20 dólares. Vamos bien. Ahí están los McDonald's de cuatro piezas. Yadiel, yo no sé si a usted le hace falta mucho a los chavos, porque con esta cadena esto vale como 20 mil pesos. Entonces, cadena aquí, mira. ¿Quién aquí? ¿Quién está? Ok. Dale, Yadiel. 15. 15. A solo 4.49. ¿Se salió? ¿El qué? 4. El 4. Sí, correcto. Eso. Ya di, présteme esa cadena. Yo nunca me he puesto una cadena tan cara como la de usted. Uh, ahora sí que soy Miami Vice. Ok. ¿Viste? Dale. DJ Miami Vice. Vamos, Luis. ¿Qué alto? ¿Esto pesa, papi? El 5. El 5. Ajá. ¿Dónde puede estar ese? Es el McDuos. El 9. El 9. Muy bien, muy bien. Tiene 20. Vámonos, maestro. La pegó, la pegó. Este ya tiene esto pesa. El 13. 13. El 13. El 13 ya está, ya está. Ya está, ya está el 13. Maestro, ponme de en bobo ahí que voy a... Como los raperos de antes. El 20. El 20. 20. ¿Dónde está el otro? El 2. El 2. El 2. Ahí está, míralo ahí. La Coca-Cola, qué rica. Dale, Luis. Vámonos. Tra. Sí. Tra, dice el 6. Tra, dice el 6. Tra, dice el 6. Ahí están los McNuggets. El 12. El 12. Sí. Eso. Dale, Yadiel, que esté bien. Te está quedando atrás. Dale, dale, Yadiel, que te está quedando atrás. 18. Sunday. Y el 3. El 3. Tíralo ahí. 20 dólares más. Yes. Dale, Luis, que te está quedando atrás. Dale, Luis, que te está quedando atrás. El 16. Las papitas, las mejores papitas. Y el 10. El 10. Sí. Yadiel, vámonos. 14. 14. My Combo. Ajá. ¿Dónde? El 11. El 11. Vamos allá. Ahí está. Muy bien. Está de suerte. Está de suerte hoy. El 8. El 8. ¿Con cuál? Con el 19. Con el 19. ¿Cómo lo supo? Muy bien. Muy bien. Mis amigos, cada uno se llevó 100 dólares. Muchachos, pase por ahí, Yadiel. Gracias. Maestro, ponme el dembow. Me voy con el dembow. McDonald's. McDonald's. Las papitas de McDonald's. Es otra cosa. McDonald's. McDonald's. My Combo. My Combo tiene algo para ti. My Combo tiene el poder. Tengo ya mismito. Vamos a una pausa. Tengo ya. Esto pesa como el diante. Toma, papi. El Cayo Restaurant and Beach Club es uno de los más populares de todo Puerto Rico, ofreciendo frescura en cada plato. Disfrutarás de una hermosa vista a la isla de Palomino. Te sentirás comiendo sobre el mar. El Cayo Restaurant and Beach Club en Fajardo, Puerto Rico. Chino, la casa de los famosos se pone cada vez más interesante. Esa maripili se está robando el show. Oye, Alex, déjame decirte que Romé pasó una noche, mira, en la suite con nuestro huracán, pero el huracán esta vez no estaba muy bravo que digamos. Ella se veía totalmente en confianza, se puso una ropita cómoda y mira, hasta masajito hubo. Por otra parte, en la cocina se está desatando el descontrol en la cocina y es que rompieron una cafetera, Cristina y se me olvidó el nombre. Tuvieron una fuerte discusión. ¿Está mismo? Porque, claro, porque en el cuarto fuego es el cuarto más desordenado y hay que poner orden ahí. Esta noche es noche de nominaciones, una noche muy buenísima. La jefa viene con una sorpresa, mira, que va a poner la casa entera a temer. Es a las 7 y 50. Empezamos hoy antes, así que quédate que empieza a las 7 y 50. Vamos a verlo, mira esto. Esta noche, en horario especial, es jueves de nominación. Lo voy a poner ahí en su sitio. Y ya todos preparan sus garras. La casa de los famosos, a las 7 y 50 por Telemundo. Eso ya me invito. Eso es, luego de nosotros, 7 y 50, familia, rapidito, luego de nosotros estamos viendo aquí a los chicos, poniéndose listos para la noche de nominaciones. Vuelvo y le digo, la jefa trae una sorpresa a la casa, así que no se lo pueden perder. ¿En todos lados hay cámara? En todos lados. Vamos a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico, ahora. En todos lados. Disfruta de los mejores juegos, entretenimiento, bebidas y comidas en Dave & Busters. Visítanos en Plaza del Sol Bayamón y Plaza Las Américas. El lugar perfecto para tu grupo es Dave & Busters. Señoras y señores, llegó el momento de jugar por 15,000 dólares en el nuevo Sábelo Todo. Vamos a recibir los tres participantes. Fuerte el aplauso para David Ayala, viene de Moca, Puerto Rico. David, ¿cómo está usted? Bien, bien. Qué bueno verlo. ¿Con quién anda por ahí hoy? Ando con Yael y mi hermano. Ah, perfecto, muy bien. David, ¿usted viene de Moca? ¿Cuánto tiempo es de aquí a Moca? Me tardo dos horas, más o menos. ¿Dos horas? Más o menos dos horas. Estamos lejitos, estamos lejitos. Depende del tapón. Hoy me tardé como dos horas hoy. Muy bien. Más cómodo que el de ayer. ¿Más cómodo que el de ayer? Sí. Muy bien. Mire, David, ¿usted a qué se dedicaba o a qué se dedica? ¿Qué hace? Cuénteme. Yo estoy ahora desempleado, pero me dedico a la electricidad mayormente. ¿Usted es electricista? ¿Le gusta? Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿El amarillo tiene corriente? Más o menos. Sí. Más o menos, más o menos. O sea, que venga con electricidad. Vengo con electricidad. Ok. Bienvenido. Y me gusta, y lo que me gusta, pues. Sí, hay que hacer lo que en la vida con lo que a uno le guste, ¿verdad? Muy bien. Ya no sé ningún nene, pero como quiero lo trabajo, si lo parece. ¿Cuántos años usted tiene? Yo tengo 56. ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? Miren. Para adelante. Nunca. ¿Pero usted trabaja? Nunca voy para atrás. Nunca voy para atrás. Ajá. 393-1569. 787. 393. 393. 1569. 1569. 1569. Y venga con todo lo que tiene que ver con electricidad. Eso es lo mismo. Muy bien. Mira, ¿qué hacen falta? Mira, ¿qué hacen falta? Mira, que no hay, ¿eh? Sí. Y sigo para adelante. Seguro que sí. Y tengo ajuntamiento para hacer también. Claro. Seguro. ¿Se ha dado un corrientazo alguna vez? Mucho. ¿Cómo es? ¿Se ha dado un corrientazo alguna vez? Sí. Sí, ¿verdad? Una vez me dio un 480 que acabó con la tumba. Era un tísel, no me dio cuenta. ¿Era un qué? Un tísel. ¿Qué es eso? Que el tísel tiene de 480, de 408 a 480. Está hablando el ruso, ¿cómo es? Que el tísel tiene de 408 a 480. Ajá. ¿Qué pasa? Que yo, el amigo mío, no había tumbado el velcro todavía. Ajá. Y yo lo toqué con la tumba. Y también yo un calzazo que vivía. ¿Y qué le dijo al amigo suyo? Que no son mejores que el culpado sea cualquiera. Yo tengo un amigo que se dio un corrientazo. Mira, el locutor mío se dio un corrientazo. ¿Qué voy a hacer? No le puedo hacer nada. Sí. Sí, pero... ¿Son partes de la vida? Pero por lo menos, ve acá. ¡Mira! Algo así. Pero no. No. Son bromas, son bromas, David. Bienvenido. Vamos a hacerlo. Vamos allá. Ok. Estamos para adelante. Ya le dimos el número. Si usted necesita un electricista, ahí está David de Moca. Eso es así. No lo llamen de un Macao, que está lejos. En el área de Moca, por ahí. Ahora que no vengan a llamar de Culebra. Eh, mira. Pasa por aquí a cambiar una bombilla. Se puede, porque yo trabajé los diandises en San Juan. ¿O sea que usted viaja a toda la isla? Sí, los diandises en San Juan. Pues déjeme el número, que tengo ahí un apartamentito que tengo que arreglar. Dale. Lo voy a llamar. Hablamos, hablamos. Y entonces, por ahí viene Pedro. Fuerte el aplauso. Viene Pedro de Canovana. Pedro, mi hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches nuevamente. Bien. ¿Qué le han dicho en la calle, en su gente? ¿Qué le han dicho? Estamos viendo por ahí. Sigue contestando. Sí. Mire, Pedro. ¿Qué va a hacer con los 15 mil dólares si se los gana? Tengo muchas, ¿cómo te dice? Varias cositas. ¿Qué hay que hacer? Sí, para saldar. Uno cuando salda y, mira, coge la tarjeta y la salda. Uno se siente mejor, ¿verdad? Hay que romperla. Hay que romperla. Pedro. Si te quedas con ella. Si te quedas con ella, muchachos, y le coge el gustito. Vuelve y coge. Sí, vamos. Pedro, buena suerte. Vamos allá. Último participante. Viene Jesús Colorado de Toda Baja. Ahí viene Jesús. Jesús. ¿Cómo estás, mi hermanito? Vaya el micrófono. ¿Todo chévere? ¿Estamos ready hoy? Estamos ready. Vamos a hacerlo a su posición. Bueno, muchachos. El que tenga más puntos este domingo es el que pasa ya la próxima ronda. O sea, que nos queda hoy, mañana y el domingo. Buena suerte a todos. Saben que en cualquier momento pueden apretar su botón cuando vayan la pregunta. Vamos al mambo. Silencio total en el estudio. ¿Quién es considerado el padre de la literatura puertorriqueña? A. Enrique Laguerre. B. Alejandro Tapia. C. Luis Pález Matos. David Ayala. ¿Cómo? La B. Alejandro Tapia. La B. Alejandro Tapia. Eso es. ¡Correcto! David, usted está estudiando bastante. ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos todos. Seguimos. ¿En qué año se inauguró el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot? Pedro. Pedro, pégase al micrófono para escucharlo bien. 2004. Verificamos. A. 2001, B. 2004, C. 2002. El Choli se inauguró, él dice en la B. 2004. Eso es. ¡Correcto! Y le hacía falta, le hacía mucha falta a Puerto Rico tener un área así, un coliseo, para atraer a todos esos artistas internacionales y hacer eventos, actividades grandes, lo que necesitaba Puerto Rico. Seguimos. ¿Cuál es el nombre completo de Ibi Queen? Pedro. Contestaciones. A. Marta Ibeliz. Pesante Rodríguez. B. Marta Ibeliz. Pesante Muñoz. C. Marta Ibeliz. Pesante Cabrera. La C. La C. La caballota. La C. Incorrecto. Era la A. Marta Ibeliz. Pesante Rodríguez. No jueguen esta próxima. Pedro. ¿Qué municipio se encuentra al sur de Fajardo? David. Se encuentra al sur de Fajardo. Se iba. Vamos a ver. A. Luquillo. B. Se iba. C. U. Macao. Eso es. ¡Correcto! Paludo allá a Samuel, alcalde. Allá a toda la gente. Se iba. Seguimos todos. Vámonos. ¿Qué dos cualidades lideraban las ligas que se enfrentaron en la guerra del Peloponeso en la antigua Grecia? Alex, ¿qué dos ciudades? Dice la pregunta. ¿Qué dos ciudades lideraban las ligas que se enfrentaron en la guerra del Peloponeso en la antigua Grecia? Y Jesús apretó el botón primero. ¡Vámonos! Eso que estamos buscando. Esparta y Troya. ¿Cómo? Esparta y Troya. Verificamos. A. Atenas y Esparta. B. Esparta y Argos. C. Atenas y Cefalonia. Eso es. Ninguna de las anteriores. Es la A. Atenas y Esparta. No jueguen esta próxima, Jesús. Seguimos. ¿Con qué órgano del cuerpo se asocia la nefrología? David Con los riñones Con los riñones Con los riñones Verificamos A, hígado, B, riñón, C, pulmón, nefrología Él dice que con la B, riñón Eso es ¡Correcto! Seguimos todos, vamos rapidito por 15 mil dólares, Buzo Ahora sí, el nuevo sábado todo, 20, 24 por 15 mil dólares ¿En qué década comenzó a usarse la píldora anticonceptiva femenina? A, década del 60, B, década del 70, C, década del 80 David Década del 70 ¿70? Eso es Incorrecto Era la B del 60 No jueguen esta próxima, David Vámonos ¿Qué sentido pierde la persona que sufre de anosmia? Jesús Anosmia ¿Qué sentido pierde la persona que sufre de anosmia? La memoria A, olfato, B, vista, C, gusto Anosmia En ninguna de las anteriores la correcta es Olfato Anosmia Anosmia Que pierden el olfato No jueguen esta próxima, Jesús En la película Robocop del 87 ¿Qué ciudad estaba al borde del colapso? A, Detroit B, Londres C, San Francisco Pedro ¡Detroit! ¡Detroit! ¡Eso es! ¡Correcto, Detroit! Robocop ¡Detroit! Seguimos ¿La cría de qué animal es conocida como Gazapo A, ballena B, conejo C, rinoceronte Pedro Gazapo Gazapo A, ballena B, conejo C, rinoceronte Pedro La B La B, conejo Eso es ¡Correcto! Culminó el tiempo, muchachos Nos vemos mañana Sigan estudiando Yo voy a una pausa Vienen los 20 delencios Quédate ahí que estamos En vivo ¡Vengo allá! Dos horas de puro entretenimiento Y Puerto Rico gana ¡Patí! ¡Regresamos ya! ¡Estamos en vivo! Miramar House Restaurant Y Miramar Comida criolla Música en vivo Amplio estacionamiento Abierto a los 7 días Somos Pen Lovers Visítanos Para reservaciones 787-671-4046 Llegó el momento del Open Talent Show Por 15 mil dólares Gracias mis amigos Del Casino Metro Y Metro Best Dentro Del Casino Metro La nueva sala de apuestas deportivas En el Casino Metro Busó Así mismo es Y si quieres participar Anímate Y envía por texto La palabra talento Al 787-420-9020 Para participar Ya yo estoy listo Vamos a recibir Los participantes De esta noche Usted tiene que escuchar A los tres participantes Y luego A telemundoperre.com Por esos 15 mil dólares Tiene que votar Primer participante Viene de Tua Baja Tiene 45 años Trabaja de seguridad De San Juan Tiene una hija Y un nieto Le encantaría Poder ganar ese dinero Para Con el favor de Dios Comprarse En su propia casita Como Dios manda Fuerte el aplauso Para Manuel Alicera Manuel venga para acá ¿Cómo estás? Vaya el micrófono ahí ¿Todo bien? Vaya el micrófono ahí Para escucharlo Tiene Tua Baja Sí señor ¿Y con quién anda por ahí hoy? Este Ando solo Pero cuento con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Que están conmigo Amén Muy bien Qué bueno Qué bonito Manuel pero yo tengo una carta Que producción se encargó De llamar a alguien Que lo conoce Alguien de su familia Y le dejo un mensaje De parte de tu familia Dice Manuel Éxito en todo lo que te propongas El cielo es el límite Disfruta Este escenario A darlo todo Da tu máximo Te queremos Y amamos Tu familia Vamos a ti Gracias Y amigo Al escenario Buena suerte Vamos allá Gracias Señoras y señores Primer participante de esta noche Viene de Tua Baja 45 años Trabaja en seguridad Manuel Alisea En batalla Abándolo Buscándolo Ganamos batalla Humillándolo Adorándolo Cantándolo Alabándolo Exaltándolo Toma tu espada Tu escudo Y ve y síguelo Estamos viviendo En un tiempo bien difícil Así que les pido Que me presten atención Porque lo que les voy a decir En estos instantes Es mucho más Que una simple canción Yo quiero que todos ustedes Estén bien pendientes Que presten atención Y abran bien su mente El cielo no es para cobarde Sino para valiente Ajústate los pantalones Un pelador fuerte La vida del cristiano No es nada de fácil Hay que ser bien astuto Y hay que ser bien ágil Para cuando el enemigo Se levante No te robe Lo que Jesucristo Quiere darte Amándolo Amándolo Buscándolo Ganamos batalla Humillándolo Adorándolo Cantándolo Alabándolo Exaltándolo Toma tu espada Tu escudo Y ve y síguelo Amándolo Buscándolo Ganamos batalla Humillándolo Adorándolo Cantándolo Alabándolo Exaltándolo Toma tu espada Tu escudo Escucha Nuestra lucha es especial Escucha bien mi hermano Pues para ganar Tienes que alzar las manos Tienes que humillarte Y arrodillarte Que la victoria Jesús va a darte Nuestra lucha nunca para Es todos los días Ya sea en tu trabajo O con tu vecina O con tu familia Pelea No te rindas Que la victoria La celebramos Allá arriba Y estamos peleando La buena batalla Vamos Y nos lo hacemos Por una medalla Es por una corona Y echa a tu talla Que Jesús nos prometió Y él sí que nos falla Vamos arriba Amándolo Buscándolo Ganamos batalla Humillándolo Adorándolo Cantándolo Alabándolo Exaltándolo Toma tu espada Tu escudo Y ve y síguelo Amándolo Buscándolo Ganamos batalla Humillándolo Adorándolo Cantándolo Alabándolo Exaltándolo Toma tu espada Tu escudo Y ve y síguelo Manuel Alicea Real y positivo Hasta la muerte Dios los bendiga a todos Gracias Gracias Manuel Próximo participante Viene de Tuba Baja Tiene 68 años Eres corta Manny Ortiz Fuerte el aplauso Para Manny Ortiz Manny Buenas noches ¿Cómo está usted? Bien hermano Vaya el micrófono Para escucharlo ¿Todo bien? Todo bien ¿Usted Usted ¿Eres corta? ¿Cómo que es corta? Que andaba con De artista De artista Diferentes personales ¿Usted era El bodyguard? Correcto ¿Sí? Sí Muy bien Y tenía los artistas Diferentes Y los llamaban Para que usted Lo acompañaba Es correcto Hasta el hotel Donde se encontraran Ah perfecto Muy bien Ya no trabaja Desde que su esposa Se encuentra encamadita Sí Ella le dio un derrame Y está encamada Yo soy el que Te acargo de ella Muy bien Muy bien Va a estar todo bien En nombre de papá Dios Pero qué bueno Que se casó Con un hombre Como usted Gracias Eso dice mucho de usted Qué bueno Que encontró una pareja Sí Yo me he dedicado A ella todo el tiempo Porque yo estoy seguro Que si le pasaba Eso mismo a usted Ella iba a estar ahí Totalmente Totalmente Pero en este momento Me tocó a mí Me tocó a ti Amén Hasta que la muerte No se pare Siempre Así es Qué bonito Manny Yo tengo una carta Para usted Mi hermano Es de parte De tu familia Y Luis ¿Quién es Luis? Luis Mi hermano Sabes que Titi Aida Siempre Te aconseja Y todo Todo te salga bien Porque ella confía en Dios Y toda tu familia Te apoya Éxito hermano Amén Amén Ortiz A mi manera El fin Pronto vendrá Realizaré 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 Mi última escena Mi vida Un acto fue Que presenté Que presenté Por donde quiera Mas no hubo No hubo falsedad En mi actuación Que yo supiera Mi vida Que le encanta Cantar Mi amigo Rick ¿Está bien? Todo bien Gracias a Dios ¿Con quién anda por ahí? Pues mira Estoy solito Pero siempre con Dios Trabaja en el En el municipio De Naranjito Sí Trabajo en el municipio De Naranjito Trabajo En la oficina De turismo Así que Le quiero enviar Allá un Saludo A todas las personas Que me están apoyando En Naranjito En el municipio Y Pues Estoy aquí Para demostrarle El talento Mío A todos ustedes Que por muchos años He tratado De alcanzar Esta carta es para usted Adelante Rick Cumple tus sueños Y nunca te rindas Vamos a ti Te amamos Con cariño Tu familia Rick Gracias Al escenario Buena suerte mi hermano Último participante Con ustedes Rick Rivera Y hubo alguien De repente te da Por volverte a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta Además Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte De aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De verme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Y hubo alguien Que mientras tú vivías Tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarte Y ese alguien Una noche De locura Interminable Le entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y ser Como tú Ya lo sabes Rick Rivera De Naranjito Ahora sí Entra ahora mismo TelemundoPR.com TelemundoPR.com Y usted Vote por su favorito ¿Quién debe pasar A la próxima ronda Por esos 15 mil dólares? Te digo ya mismo Vengo ahora Que estamos en vivo Vengo allá Mi amigo Tiene que votar Arranjito 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 Pero teleprpr.com Vota 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 Por tu favorito De los 20 mil dólares Pausamos El show El show los tres Vota 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 Y si tu favorito Es Rick Rivera Vota 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 Llegó el momento De completa El refrán Gracias a mis amigos De MMM Mira Ya estamos listos Para jugar Gracias a MMM Siempre junto A Puerto Rico Gana Y si tú quieres Venir a disfrutar Del show en vivo Solo envía por texto La palabra público Al 420 90 20 Yo tengo 200 dólares Gracias a mis amigos De MMM Que se abra Las puertas De oportunidades Moncho Vamos para Completa el refrán Fuerte el aplauso Para la primera participante Marta Marta ¿Cómo tú estás? Muy bien Gracias Buenas noches ¿De dónde vienes? De Gurabo ¿De Gurabo? Sí ¿Y con quién andas hoy? Con unas vecinitas Amigas mías ¿Con la vecina? ¿Vino para acá? Sí Allá ¿Cómo dijeron? Vamos para Puerto Rico Gana un rato Para pasarla bien Muy bien Marta Los refranes Yo te digo La primera parte Del refrán Y usted la termina Si la termina Le doy el punto ¿Ok? Si no te la sabes Me dices paso Para que tenga oportunidad A los demás Va a tener un minuto ¿Está bien? La que gane Se lleva 200 dólares Que son buenísimos Marta ¿Está bien? Sí Son buenos Comenzamos los refranes Ya Allá Marta Con sus pollos Correcto No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Correcto Es mejor dar Que recibir Correcto ¿Está más en perifollá? Paso Próximo De cualquier maya Sale un ratón Correcto Desde que se inventaron las excusas Paso Próximo Mujer preparada Vale por mil No Próxima Eso tiene más sombra que Que un árbol No Próximo No le pidas peras No le pidas peras A la jugada No Próximo Oye Probando es que Probando es que Que se sabe No Próximo Cuando no está preso Lo andan buscando Correcto El que hace un sexto Paso No tires piedra Si tu techo es de cristal Correcto Respeta Para que te respetan Tiempo Correcto Muy bien Marta Lo hizo muy bien Pasé por ahí Ya la estaba bailando A ver si no se sabía El refrán de Marta Ajá Próximo participante Venga para acá Marangeli ¿Cómo estás Marangeli? Bien Todo bien ¿De dónde viene? De Guayanilla ¿Y con quién anda por ahí? Con todos los estudiantes Con los estudiantes Usted que madre Maestra Madre ¿Usted es madre? De un chico Una chica De Yailin De Yailin que está ahí Y usted la está apoyando Obviamente de la clase graduanda Siempre Muy bien Bueno Marangeli Ya que usted fue al beauty Se puso sete ese pelo Para venir acá a la televisión Se puso red Y ahí Ahí está Mira Que venga la nena para acá Para que le dé un besito a mamá Para que le dé suerte Venga para acá Ahí está Dale un besito a mamá Mira Se vuelta bien tu nena Ah muy buena Gracias Muy bien ¿Y tú con mamá? Sí ¿La quieres mucho? Sí ¿Y tienes otra mamá? ¿Cómo se llama ella? Yelimal Yelimal ¿Dónde está Yelimal? Yelimal está por allá La veo entonces ahorita Má Dale para allá Para que ella lo haga solita ¿Ok? Marangeli Comenzamos un minuto Mira Los muertos al cajón Y Paso El que se viste de ajeno Paso El que tenga tienda La tienda Correcto Nunca es tarde Cuando le dices buena Correcto Oye salí de Guatemala Para Guatameor Correcto Mientras el hacha va y viene Paso Próximo Estoy más concentrado que Un jugo china Sí correcto Mira Es el querer estar con Dios Y con el diablo Correcto Barco grande Ando no ande Correcto Sacar los trapitos Al aire Correcto Eres como el yagrumo Eh no sé Paso A nadie la amarga Un dulce Correcto No se queje ¿Cómo es? No se queje Mírenos No se queje Próximo Ay el burro Cinco Cuatro Paso Tres Amigo es Uno Tiempo Correcto Correcto Oye Bueno Gracias Marangeli Marangeli Quédate ahí Que tú te llevaste Los 200 dólares De MMM Tócala ahí Marangeli Bendiciones Oye Me dijeron que me tienen Un regalito por ahí Stop maestro Y yo estoy bien contento Déjame por ahí Busó Me dijeron que me trajeron Un regalito Un chico por ahí ¿Eres tú? ¿Cómo tú estás? Bien Mira espérate Siéntate aquí conmigo Yo creo que nos vemos aquí ¿Cómo es que tú te llamas? Steven Ah Steven Steven Me trajiste ¿Qué son? ¿Galletas? Sí ¿Y todas estas galletas son para mí? Sí ¿De dónde tú vienes? De Juanica ¿Cuántos años tú tienes? De 18 ¿18? ¿Ya eres mayor de edad? ¿Ya? Sí ¿Y estás en la escuela? Sí Muy bien Mira ¿Y estas galletas son para nosotros? ¿Para Puerto Rico gana? Sí ¿O para mí todas? Sí Muy bien ¿Y tú ves Puerto Rico gana mucho? Sí Cuéntame ¿Él quería venir para acá? Sí Sí, él quería venir Y gracias a la clase Lions Que tuvieron la amabilidad ¿Verdad? De invitarlo Él estudia en la escuela Asunción Rodríguez de Sala Él pertenece a Educación Especial Pero nosotros creamos Entre los maestros y los estudiantes Crearon el grupo Sumarte Ya, párate para ver la camisa ¿Qué es Sumarte como tal? Párese, Miss Sumarte es un grupo que está basado en la integración, la inclusión Y que todos participen y tengan las mismas oportunidades Y ellos pues se dieron a la tarea El domingo nos quedamos a pie en calle Y volvieron a la carga Para que Steven pudiera llegar hasta aquí en el día de hoy ¡Ah! Gracias por estar con nosotros Una cosa que no se estudia en la escuela Hay dos palabras que no se estudian en la escuela Ni en la universidad Empatía Inclusión Es algo bien importante Que todos los estudiantes Toda la gente tenga eso en cuenta Así que Mi amigo Llegaste Qué bueno Yo voy a una pausa Vengo ya desde Puerto Rico ¡Gana! ¡Gláte ahí! ¡Una galleta! Aprovecha y déjate sentir Votando en TelemundoPR.com Con tu favorito Si tu favorito es Manny Ortiz Vota por él ahora en TelemundoPR.com Si tu favorito es Rick Rivera Escarina El QR Code Cámaras en pantalla Y vota ya Ustedes saben que aquí en Puerto Rico Gana somos Animal Lovers Zeus Que es el perrito que está atrás Que está precioso Se perdió Desde ayer en la mañana En el barrio Sumido En Calley Lleva un collar color rojo Mire, si usted lo cogió Se lo llevó Porque lo vio tan lindo Tiene dueño Por favor, mire Tírele una foto A la pantalla Y por favor Haga un bien La familia está sufriendo Llame a este número 939 417 1021 Hay otro perrito también Que se llama Dream Dream se perdió Aquí cerquita en Atorrey Atención En el área de Atorrey La última vez lo vieron Por ahí cerquita del Walgreens En la avenida Teniente César González Ese perrito Tiene dueño La familia Los nenes Están llorando Mire, yo se lo pido Por favor Si usted lo vio Y usted entendía Que no tiene dueño Sí, tiene dueño Se llama Dream Por favor, mire Entréguelo No van a hacer Ningún tipo de pregunta Al contrario Llame a este número 787 Si usted lo ve en la calle Yo estoy seguro Que alguien lo cogió Porque está tan lindo Y lo tienen en la casa Sin saber que tiene dueño 787 614 1764 Anote este número Tiene una foto A la pantalla Por si acaso lo ve O usted lo tiene O sabe de alguien Que lo tiene 787 614 1764 Yo soy los dueños De Dream Se perdió aquí En Atorrey Cerquita Por favor Entréguelo Que hay una familia Sufriendo por el perrito Usted sabe lo mucho Que uno quiere Y uno ama a los perritos Dream 787 614 1764 Está por aquí Por el área de Atorrey Vamos a una pausa Vengo ya hasta Puerto Rico Gana Atención Mañana viernes Vamos a estar Puerto Rico Gana el show En la feria de salud En la clínica De San Sebastián Mañana viernes La actividad De 9 de la mañana A 1 de la tarde Y Puerto Rico Gana el show Vamos a estar En Tarima A las 11 De la mañana Así que nos vemos Mañana San Sebastián Y todos los pueblos Cercanos Bueno Y ahora Fuerte el aplauso Para los tres participantes Del Open Talent Show El ganador Lo es Manny Ortiz De Tuabaja Míralo ahí Pronto vendrá Realizaré Mi última sed Bueno Vamos a ver Quien se lleva La planta De TuPlanta PR.com Buzón Más información En el 787251313131 O TuPlanta PR.com Venga para acá Mi amigo Adiós Usted está bien Sí Ah que usted iba a participar En esta Sí Mira Usted tiene 18 años Sí Coge una chancleta ahí Te gusta Puerto Rico Gana Sí Has visto el juego De la chancleta Sí Y tú has practicado La chancleta O no has practicado Nunca la chancleta Sí ¿Sí? ¿Cómo tú lo haces? ¿Como de bombito así? Bombito ¿Cómo que la tira? ¿Como que así? Así ¿Cómo? Así ¿Cómo la tira? Nuro Tírala ahí A ver cómo es Se llevó la planta Se llevó la planta Se llevó la planta El ganador Sí 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 Papi Te la ganaste Feliz Un abrazo Bendiciones papito Dios te bendiga Te ganaste la planta Buenas noches Los queremos mucho Nos vemos mañana Papi Conmigo Nos vemos Los queremos mucho Que se cumplan Tus sueños Buenas noches Que se cumplan Tus sueños